¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Anabela! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que el cumpleaños feliz, que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga el cumpleaños, aquel año que es mi! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Que los cumpleaños feliz, que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga el cumpleaños, aquel año que es mi! ¡Cumpleaños feliz, que los siga el cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz!